mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos hermanos en este día tan especial que es este 28 de marzo reciban la paz y la alegría de jesús y de maría jesús fue fiel hasta último momento así como recordamos cada jueves santo el lavatorio de los pies la entrega en la eucaristía el regalo del orden sagrado sacerdocio también hoy quiere darnos su espíritu con el don de la fidelidad para esto tomamos el texto de romano 7 14 15 porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal estoy vendido como esclavo al pecado y ni siquiera entiendo lo que hago porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco palabra de dios si hoy pedimos al espíritu santo el don de la fidelidad es porque este don es esencial para nuestra vida diaria como dije al principio jesús tenía esta fidelidad de dar su vida por nosotros y cuando nosotros recibimos este don del espíritu santo podemos vivir y defender la fe en público no la vamos a ocultar por miedo por vergüenza la fidelidad que nos viene del espíritu también nos ayuda a aceptar todo lo que hay que creer que nos enseña cristo y nuestra madre iglesia nos da la firmeza para afianzarnos en toda la fe en todas nuestras enseñanzas que hemos recibido a lo largo de los años en la catequesis en las predicaciones en los retiros pero vemos que pablo habla de sí mismo diciendo que es un hombre carnal y que quiere decir esto usa una palabra antigua del griego sarkikos la cual significa caracterizado por la carne movido por la carne es por eso que en este contexto habla de la persona que puede y debe hacer cosas de manera diferente pero que no lo hace digamos que pablo quiere identificarse con los más frágiles como nosotros cuando nos hacemos un buen propósito pero que al poco tiempo lo olvidamos esta carnalidad que pablo ve en sí mismo sabe que puede ser transformada por el poder del espíritu santo necesitamos ser hombres y mujeres espirituales pero reconociendo que somos también frágiles porque pablo si bien se llama a sí mismo un hombre carnal no significa que no sea un hombre del espíritu todo lo contrario nos habla muy bien de él por lo tanto esta es la prueba del hombre sabio y espiritual del hombre humilde él sabe que es frágil al decir que es carnal está disgustado con esa fragilidad pero esto no le roba la paz sino que se dice a sí mismo cuando cae ahora recomienzo pero la prueba del hombre que es carnal y necio es que se considera a sí mismo mejor que los demás se considera espiritual está satisfecho de sí mismo y es precisamente de esta trampa del demonio de la cual debemos protegernos el mismo pablo dice que no entiende en sí mismo por qué no logra hacer el bien que se propone y hace a veces el mal que no quiere hacer el problema de pablo por lo que expresa no es la falta de deseo de hacer el bien él quiere hacer lo que es correcto su problema no es conocer él sabe lo que está bien y sabe lo que está mal su problema es la falta de poder porque el querer hacer el bien está en mí pero el no hacerlo le falta el poder porque sólo el saber el conocer las leyes los mandamientos no le da el poder y lo mismo nosotros podemos saber de pe a pa de principio al fin todo lo que nos dice el señor todo lo que nos está pidiendo pero nuestra carnalidad hace que nos falte esa fortaleza y esa fidelidad en los momentos difíciles en realidad cuando nosotros leemos en las sagradas escrituras los hechos de los apóstoles las epístolas de pablo vemos que no era un hombre carnal sino que era un hombre profundamente espiritual colmado del espíritu santo pues esto le ayuda a ser fiel en todo momento a dar frutos de fidelidad también nosotros estamos llamados creados para dar frutos de fidelidad pero con las propias fuerzas no podemos me decía hace un tiempo en un retiro un hombre a veces padre tengo ganas de matar a mi suegra por los comentarios que hace parece ser que este hombre tiene una suegra bastante difícil dice pero yo sonrío rezo en silencio y sigo adelante ese hombre siente la lucha de la carnalidad pero el espíritu santo es más fuerte en él cuantas veces en el contexto de la familia del ámbito del trabajo o al tener que hacer un trámite una compra nos encontramos con situaciones que nos desafían y ahí estamos llamados a la fidelidad de mantener un corazón colmado de la paz de dios que aunque perdamos esa paz con la oración interior la oración del corazón como nos enseña en sus mensajes la reina de la paz podemos recuperarla y transmitirla a los demás pidamos entonces ahora al espíritu santo el don de la fidelidad esa fidelidad que lo llevó a jesús a caminar a servir a dejarnos como herencia tantas bendiciones en la iglesia oremos espíritu de fidelidad hoy te pido comprender con la misma claridad del apóstol san pablo la lucha interior que cada día hay en mí y también en los hermanos y hermanas que viven a mi alrededor y que forman parte también los que están lejos de esta red de oración de intercesión de tu unción espíritu santo danos la gracia no sólo de ver el bien que debo hacer sino de realizarlo en los actos sencillos y concretos a lo largo de toda la jornada concédeme espíritu santo la fidelidad para tener pasión por la verdad para poder así humildemente reconocer el mal que me atrae y contando con tu fuerza rechazarlo decididamente en todo el camino de esta jornada y de esta semana tan especial y en cada día de mi vida dame el don de la fidelidad de pensamiento palabra y obra y que evite también el pecado de omisión de no hacer aquello que tú me pides hacer espíritu santo que pueda reconocer que tú has sido siempre fiel para que también yo pueda llenarme del deseo de seguir creciendo en el don de la fidelidad amén te invito a que hoy oremos especialmente por los sacerdotes y por quienes no han tenido la experiencia del amor de Dios recibe en este momento la bendición el Señor está contigo que te bendiga nuestro buen Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta mañana si Dios quiere